Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos piden resolver la siguiente división. 875 entre 3. Para dividir 875 en 3 partes, necesitamos saber la tabla de multiplicar del 3. Muy bien, comenzamos tomando la primera cifra del dividendo, es decir, de 875 tomamos el 8. Ahora buscamos en la tabla un número que al multiplicarlo por 3 sea igual o menor que 8. Probemos con el número 3. Veamos, 3 por 3 es 9, es mayor que 8, entonces pulsamos el 2, ya que 2 por 3 es 6. Escribimos el 2 debajo del divisor y multiplicamos 2 por 3, que es 6, y lo escribimos debajo del dividendo. Restamos 8 menos 6, que es 2. Como esta cifra es más pequeña que el divisor, entonces bajamos la siguiente cifra del dividendo, es decir, bajamos el 7. Nos queda 27. Ahora buscamos un número que al multiplicarlo por 3, sea igual o menor que 27. Ese número es el 9, porque 9 por 3 es 27. Lo escribimos en el cociente junto al 2, y multiplicamos 9 por 3, que es 27. Restamos 27 menos 27 es 0. Ahora bajamos la siguiente cifra del dividendo, que es el 5, y buscamos un número que al multiplicarlo por 3, sea igual o menor que 5. Veamos, 2 por 3 es 6, no se puede, entonces usemos 1 por 3, que es 3. Lo escribimos en el cociente, y multiplicamos 1 por 3, que es 3. Restamos 5 menos 3, que es 2. Podemos concluir hasta acá con la división. 875 entre 3 tiene como cociente 291, y el resto es 2. Pero si queremos seguir dividiendo, agregamos un punto decimal en el cociente, y agregamos un 0 en el resto. Ahora buscamos un número que al multiplicarlo por 3, sea igual o menor que 20. Probemos con el 7. 7 por 3 es 21, es mayor que 20. Y 6 por 3 es 18, usemos el 6. Escribimos 6 en el cociente. Y multiplicamos 6 por 3, que es 18. Y restamos 20 menos 18, que es 2. Si queremos, podemos finalizar la división solamente con una cifra después del punto decimal. O puedes continuar agregando más cifras al cociente, de modo que el resto se acerque o sea igual a 0. Entonces decimos que 875 entre 3 es igual a 291.6 aproximadamente.